Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos de Loggerhead Marine Life Center, que es un centro de rehabilitación de tortugas marinas. Y estamos promocionando, diciéndole a la gente sobre la zona de protección de tortugas, en especial de marzo a octubre, que es el tiempo de anidación aquí en la Florida. Entonces queremos minimizar los accidentes por botes de las tortugas. ¿Cuál accidente frecuenta más en esta situación? Pues en realidad vemos muchos accidentes de botes y la mayoría son mortales, entonces por eso queremos minimizar lo más que podamos. ¿Y cómo se ve la foto? ¿Hay un hospital? Sí, nosotros somos un hospital, entonces las que sobreviven las llevamos a nuestro centro, ahí las rehabilitamos, y luego ya cuando están completamente saludables, las liberamos al océano. Ok, ¿esto que estoy mirando aquí? Sí, por ejemplo aquí tenemos un anzuelo, que si estábamos cerca de los muelles, lo podemos ver, líneas de pescar. ¿Esto son las bombas, los globos? Y luego microplásticos, porque el problema con los plásticos es que nunca se van a degradar, lo único es que se empiezan a hacer pequeños, 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 y ya luego están entrando a la cadena alimenticia también. Señores, acuérdense, ¿de qué fecha, qué fecha? De marzo 1 a octubre 31, que exactamente es el día de hoy, y hay que tener precaución, así que cuando vean alguna tortuga, que ustedes puedan esquivarla, por favor, vamos a hacerlo, y tener conciencia que son animalitos que también necesitan vivir, y necesitan la protección de nosotros, porque nosotros somos los que le hacemos daño a ellos. Si están aquí en Estados Unidos y ven una tortuga marina o algún animal que esté en peligro, entonces pueden llamar al FWC, aquí tenemos el número. Perfecto, ¿me puede decir el número? Es 888-404-3922. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bye bye. Estamos enseñando toda la clase de bote, para que todo aquel que no haya venido aquí, pueda apreciar lo que nosotros en persona pudimos apreciar todo este weekend. Ya mismito nos vamos a mover para la otra sección que está en las olas. Hay que coger una guagua y allá nos movemos. La sección de Mercury. El nuevo sistema. Al motor ser tan grande, tan pesado, ahora el motor no mueve. Ahora lo que mueve es la propela. Sí. Ese motor se ve increíble. Estamos en la sección de verado. Vamos a hacerle la misma pregunta que yo le hice al de Yamaha. Hola. Si yo pedí un Mercury. Es alrededor de un año. Dependiendo de un nuevo modelo. Sí. Un año. Gracias. Señores, igual que en el otro lado. Básicamente, un año de espera por los motores solos. Este es el casco del motor 600. Horsepower. Ya no hay que levantarlo para arriba. Si no, se levanta, se abre por el lado. Señores, yo estoy aquí con Santiago. Santiago está pasándose aquí el día conmigo. El weekend con nosotros, aquí los zambaleros. Y él me dice, Miguel, tú sabes los cuadros que tú tienes. Y yo, no me acuerdo, mano. Me dice, búscate, está el video que ahí los vas a ver. Y aquí estoy. Así que para no llevarme es repetido. Yo vengo aquí por años, señores. Por años. A llevarme mi cuadro. Y los tengo todos pegados en una pared. El año pasado no pude porque ellos no estuvieron en el del año pasado. Porque no había muchos sitios donde poner la gente por el COVID. Pero este año me voy a llevar mi pieza. Se los voy a enseñar. Miren los dos que me llevé este año. Esos van para la pared de mi casa. Te busco. Llámame que te busco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Sí, yo escuché tu show, chico. Gracias, gracias, gracias. Me gusta, hermano. Estamos aquí en la sección del Yamaha. Y le voy a preguntar. ¿Tu nombre, papá? Fernando. Fernando. Tengo una preguntita. Si yo ordeno un motor ahora de un proyecto que yo tengo de bote, ¿cuánto se tarda en entregarmelo? Ahora, Juanito, si el dealer no tiene los motores ordenados, se va a tardar 8 meses a un año. Sea 300, sea 225, sea el que sea. Lo que sea. Si ya están ordenados, puede ser hasta 6 meses. Pero si lo ordenas hoy o mañana, hasta un año. Gracias, hermano. Tremendo diseño. Me gusta ese diseño. Se ve brutal. Brutal se ve el Jellofin. Tremendo. A los que les gusta la Yamaha, aquí está la Yamaha. Los Seedoo este año no están disponibles aquí en el pueblo del Dave Bowie Shore. La Seedoo no está disponible. Solamente el Yamaha. Miren, esta es la Aquaspore 25 Center Console. Este es un modelo nuevo que se está introduciendo en el mercado. Un bote. Completamente sólido. Tiene la cuacatada. Mierda, tiene las Tox estas. No, mentira. ¿Sabes cuánto vale esto? Cada una vale 3.500 dólares. Las butacas top. Te digo, porque yo estoy buscando estas butacas. Para la ancha mía. Es esta misma butaca la que yo voy a montar. Oh, my God. Qué belleza. Aquí me veo sentada. Aquí también. Ah, mira esto. Tú ves, esto es nuevo de ellos. Es bien parecida. Después de unas copas, yo me veo acá. Ese subú fue al 800 dólares. Pues yo lo coticé. A mí me van a criticar, estoy usando la cámara de Miguel. El mejor bote de pesca. El mejor bote para pescar es este Stuart Boat. Este bote, los diseños originales vienen de una embarcación diseñada en Puerto Rico. Con las incorporaciones de navegación propia. En esa quilla y en los desplazamientos. Este bote es para el pescador comercial. Para el pescador que no busca nada de lujo. Esto es la mejor embarcación. Esta es la actual 27. Diseño sencillo. Dos 300. Miren esa quilla. Para la gente que me dijo. Que que bote navega mejor. Que se pusieron a discutir conmigo. Esta lancha maneja mejor que una CV. Esta lancha maneja mejor que cualquier eso. Lo que pasa es que es un bote comercial. Este bote. Que ahora mismo el Stuart 27. Esta embarcación no tiene nada que envidiarle a nadie. Esto es una embarcación civija. Aquí no hay lujo. Aquí no hay puertita. No hay nada de eso. El color. Es el color que sale. El primer tono del Yelco. Que es foam green. Ese es el que le dan. Todo el costillar. Todo está expuesto. Estoy sabiendo la historia de este bote. Estoy sabiendo la historia de la arquitectura. La arquitectura de la arquitectura de donde este bote came from. Ah, ok. De hace años. Todo el puesto. Aquí no hay nada de lujo, papá. Esto es pesca. Hardcore fishing, papá. Me encanta este bote. So, si alguien me dijo. ¿Cuál es el mejor bote aquí en el bote show? Este es el bote. ¿Cuál es el bote? Este es el bote. De cualquier momento. De cualquier momento. Este es el bote. Ahora. Este es para. Los pescadores duro. No de lujo. De seguridad. Puro de la agua. Vamos a montar aquí. Para llegar a la otra parte del bote show. Quédense con nosotros. Llame. Que te busquen. Vamos a ver los zambaleros que hay aquí. Aquí siempre hay zambaleros. Mira. Mira. Mira el cariño. Y a continuación en el próximo capítulo les enseñaré mi Spalman 32.2 Algunas de las opciones y detalles que tiene mi bote Llámame que te busco Llámame que te busco